Buenas a todos gente, que tal? Soy Calitros y estamos aquí otra vez en este juego que me está gustando mucho y no hago nada más que subiros capítulos de él, pero es por eso, porque está muy bien y me gusta mucho, es el de Mike and Magic, el héroes online para jugar online, y nada, en este capítulo, bueno, en el capítulo anterior me equivoqué y fue bastante más corto de lo que a mí me hubiera gustado porque resulta que me equivoqué y le di a taller de madera entonces mejorar el taller de madera sí que eran 150, pero el taller este de la cripta son 60 así que le podía haber dado, y me lo podía haber ahorrado estos 10 minutillos que vamos a estar ahora mismo me lo podía haber ahorrado, pero bien así que nada, lo vamos a hacer así, y lo que vamos a hacer va a ser va a ser, vamos a ver, mientras estos 10 minutillos, este capítulo va a ser para ver el modo arena porque yo no lo he visto todavía, y más veces verlo, eh el rango de batalla, combatiendo contra otros jugadores, puedes ganar puntos de batalla y que aumentan el rango de batalla, aquí podrás reclamar valiosos premios cuando avances de rango vale estar tu clasificación de batalla se determina según tu habilidad en las batallas contra otros jugadores sigue venciendo a otros jugadores y quizá algún día puedas llamarte un verdadero campeón clasificación de la liga, cuando hayas combatido en una batalla tu lugar de clasificación de la temporada se mostrará aquí si tu lugar es suficiente alto de la temporada podrás avanzar en la liga superior, vale encontrar combate para comenzar a buscar un rival digno y luchar contra él, buena suerte vamos a buscar un combate estamos en cola, eh buscando combate vamos a ver si tengo aquí guarnición, nada tengo muy pocas criaturas, de todas maneras esto no está mejorándose, no está tenía que hacer los ojos a la vez bueno, es igual es para probar, tampoco quiero aquí ganar ni nada mientras que vamos y venimos ay, quería vender una cosa que me... que... sí, voy a venderlo el gorrete este, gente vender el gorro este... la vara... la vara no la vara yo creo que irá bien pero el gorro este me va a ir peor vamos a probar, de todas maneras el gorro... el gorro me baja solo me sube la defensa heroica pero me baja la magia y me baja el espíritu no me gusta lo venderemos si esto me baja la fuerza, me baja la defensa de criatura me baja el espíritu pero me sube la suerte tampoco me gusta la vara si me subiera la magia aún aún pero así no no me gusta aparte de que me baja el poder de batalla creo que voy a vender las dos cosas, eh luego puede que me arrepienta pero no me gusta ninguna de las dos cosas, eh confirmar a ver, más cosas por aquí estoy en cola el tercero sepa yo con quien me toque, ¿sabes? a ver cositas, cositas, cositas que por aquí voy a ponerme las runas y... y poco más para aumentar los atributos de combate del héroe durante un tiempo vamos a aumentar la defensa de criatura vale, por cien vamos a poner una de magia, ¿no? sube ahora una de magia, va bueno, estoy en cola vamos a ver, ¿qué pasa aquí? número de jugadores que se encuentran en el sistema de matchmaking estamos tres nada más qué raro juraría que... buscando combate sigo buscando combate oponente encontrado vamos a darle vale, venga, vamos a ver cómo funciona esto ¿qué tengo que hacer? tiene más bichos que yo y empiezo yo, empieza él a ver no me entero mucho, ¿eh? lea, él, toca él tiene 15 segundos para decidir está todo chulo, ¿eh? combate uno contra uno esto... esto es lo que le hacía falta a los Mike and Magic anteriores bueno, en el 5 no había pero en el... en el 6 o el 7 ya no lo sé me ataca me toca, ¿no? vale topor a este siempre a este vamos a ir por aquí abajo defendemos aquí le tocaría a él ahora tengo muy pocas tropas eso es lo malo tenía que haber venido a full le toca a él, ¿no? sí ataca a necrófago este hace 2 de 3 este ya tiene el debuff puesto vamos a darle toca a él va a ser un problema cargarse a este tío, ¿sabes? al necrófago este le quito 9 ya si lo tiro fuera casi que lo voy a esperar aquí en defensa voy a defender aquí abajo que venga él tenía que haber venido a full de unidades así no hago nada con 75 de cada hubiera sido GG a ver cuánto puedo curar a ver le curaría lo más grande ¿no? 13 lo resucitó ahora le toca al necrófago va se pone en defensa y ahora sí que sí lo voy a dar con todo se me revuelve el tío con mi última maná voy a intentar hacerle el máximo daño posible le toca a ese hombre oh un dolor esto es nada más vale creo que perdió va a ser muy difícil ganar no quiero gastar nada voy a darle con todo y ya está le toca a él ahora aquí sale quien le toca y creo que ya he caído esto ya es muy difícil remontarlo no me puedo rendir por ahí por alguna parte no hay para rendirse cuánto me mata este tío he caído ya oh dos oh me toca a mí creo que he ganado caballero de la muerte creo que he ganado victoria madre mía a uno a uno de vida una de la suerte 25 puntos de prestigio vale con estos son los puntos de prestigio como se consigue un punto de prestigio se consigue ganando aquí madre mía he ganado la primera madre mía no me lo creo estoy muy roto eso notan los años jugando a Mike and Magic y ahora que me he quedado sin tropas ah no me las devuelven bien bueno vamos a ver si podemos obtener necrofaguitos ahora ya tienen que estar los necrofagos vamos a intentar hacer la misión cripta necesito 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 reclutar solo puedo reclutar 14 lo máximo y cuánto es que a ver aquí tengo una duda yo ingresos regulares a 10 a nivel 2 a 10 vale el cementerio igual si yo quisiera tuviera 60 de madera pues en vez de 5 en 5 vendrían de 10 en 10 lo que pasa es que no sé la cantidad de criaturas que estoy ahora mismo generando si son 75 o cuántas son eso es lo que no sé o la por aquí no te lo pone a ver no por aquí no te pone nada pues no sé no tengo ni idea a ver esto es lo malo de que no sé cómo va esto eh qué pasa aquí no contigo no quiero hablar pues eso gente tengo que obtener 75 necrofagos tengo que hacerme vamos tengo que tener el máximo pero no sé se están haciendo lo malo mira este es el que al que le he ganado a petrovas has caído chaval es nivel 7 yo soy nivel 6 y le he ganado no tiene ni idea de jugar a ese tío ni yo tampoco por lo que se ve es que no sé el máximo cuántos me quedan por pillar esqueletos 37 37 me quedan 14 es lo que no sé entonces es una cosa que si alguien lo sabe que me lo diga porque pone esqueletos 37 pero 37 que es lo que cuesta un esqueleto no un esqueleto cuesta 4 cancelar 37 faltan por llegar ¿no? o sea serían 37 y 30 son 67 y tengo que tener 75 por lo que 37 me harían falta por lo menos me harían falta otros 8 ¿no? vamos a poner que se hagan otros 8 a ver si sale bien la cosa confirmar 29 como que 29 38 ah porque se han hecho 5 vale 37 y en crista vamos a hacer lo mismo le doy a reclutar 14 a ver tengo tengo 14 tengo 29 y 14 que se están haciendo que no llego tengo que darle a todos confirmar todos vale 43 no lo entiendo ahora tengo 43 lo ha hecho lo ha hecho instant ah vale vale ya lo entiendo ya lo entiendo gente vamos a ver os lo voy a explicar para que lo entendáis vosotros también tú puedes comprarlo si instantáneamente aquí aquí los compras están tú pillas y los compras se da a confirmar los compras están si no se van alistando poco a poco cada hora se está alista en 10 y no tienes que gastar oro ahora ya lo entendió ahora ya si lo entendió por lo que esta misión no la voy a poder terminar en este capítulo pero nos hemos enterado de algo bueno que vamos a ver amigo vale 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 pues nada voy a reclutar 29 no pero voy a reclutar otros 12 para tener 50 vale y ahora me voy a ir por ahí a farmear un poquito más que nada porque no se quede el vídeo corto se quede un vídeo por lo menos que tengamos otra batalla porque no me quiero meter tampoco en el pvp porque me van a meter un palizón porque he visto lo visto vamos a pillar aquí madera vamos a farmear por aquí no hay pero aquí si vamos a farmear aquí aquí dice la batalla experta si lo haces la fuerza de las criaturas enemigas se adapta a tu nivel las batallas se clasifican en la batalla experta pero te da pero te da más nivel ¿o no? batalla experta determinada y esto que sería batalla heroica se bloquea nivel 30 vamos a intentar si es fácil media venga vamos a intentar esta vamos a porque es que no sé si te da más nivel supongo que sí te quedan artefactos y más nivel sí eso está claro claro pero tiene 120 y pico ¿sabes? bueno pero yo soy un tío muy inteligente y les puedo hacer dañito otra cosa que tengo que hacer mira ay me he equivocado a ver en opciones la orientación manual esto es mejor quitarlo cerrar porque sí porque así no te pide orientación a la hora de atacar nos colocamos aquí para que defienda ahora se defiende por aquí estamos en defensa ¿ves? son cositas que es mejor ponerlas pues si pones la orientación manual yo lo hubiera puesto aquí a lo mejor lo hubiera puesto aquí seguramente pero sepa Dios es mejor no arregarse y poner la la defensa automática y me tiré ahora un peñazo y pum y ahora ya todos los golpes van a ser este ya ha acabado con el topor le puedo meter por la espalda no pero lo puedo flanquear me voy a quedar aquí para que el otro me venga por aquí o me puede venir por aquí a lo mejor ahora tiene descomposición vamos a aprovechar para quitarle lo máximo ahora mismo le puedo meter una básica o le puedo meter esta que le va a matar si va a hacer un poco más daño mejor luego lo oscuro vale tengo 80 estos 50 son para este por lo que le voy a meter ahora aquí este se debería mover ya ya se mueve he pegado por el flanco ataque por la espalda y me mata me ha hecho mucho daño claro son 129 tíos pegándome vamos a acabar con este creo que esta la pierdo voy a intentar retirarme si me rindo tengo que pagar si me retiro me quitan bajas seguro que quieres retirarte las criaturas perdidas y los pergamientos no se devuelven si te retiras perderás algunas de tus tropas en el proceso si te rindes tendrás que sobornar a tu enemigo para que te deje ir pierdo un 5% de las que tengo y ahora mismo tenía 50 pierdo bastantes más pierdo bastantes más pierdo bastantes más me retiro y bueno pierdo una vez que la 24 te han derrotado para aumentar tus posibilidades de vencer sube el nivel de héroe busca y equipa hasta el factor más potente y asegúrate de que tu ejército está en límite de la capacidad eso es muy importante yo nunca lo hago bueno pues nada y no se va así que no puedo farmear aquí no puedo hacer mucho más gente ahora mismo lo vamos a ir dejando y cuando se me llenen cuando se me llenen los cuando tenga ya los minions a tope subiré otro vídeo intentaremos terminar esta misión y la siguiente a ver si podemos terminar dos misiones de golpe así que nada gente yo con esto ya me despido y lo que de siempre lo que os digo siempre si os gusta darle me gusta y suscribiros porque teneros aquí y ver que estáis aquí apoyando el canal es lo que a mi me hace subir vídeos y estar motivado así que nada gente un saludo y hasta luego